Balcon de Bolseo.com, un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, el bolseo. Y para no ser tan largo este segmento, hoy vamos a... Quiero tener una breve charla, reflexión, acerca de los fanáticos, la fanaticada cubana, los mexicanos, los filipinos, etc., ucranianos. Bueno, ahora, este comentario es porque vi aquí en las redes sociales una foto de Guillermo Rigondeado, el chacal, junto con Daniel La Sombra Solís. Y los comentarios son bien, bien negativos cuando de Solís se trata. A Guillermo Rigondeado también, muchos cubanos lo han criticado. Oh, el balcón hoy está en Candela. A Guillermo Rigondeado también lo han criticado muchísimo. Los mismos cubanos, por su forma de bolsear, antes de pelear con Nonito Donaire, muchos cubanos decían, no, 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 esto es profesional, Nonito es el mejor, pero bueno, ya pasó esa historia. Estamos en nuevos tiempos, nuevos momentos de estos astros atletas. Y en mi opinión, en mi humilde opinión, no sé por qué el cubano, hablando así en plata, se vuelve tan criticón con sus atletas. Lo mismo pasaba con Teófilo Stevenson. En aquellos años, cuando perdía con Bissolqui o con Ángel Milian, casi la fanática cubana quería ver a Teófilo perder, perder. Y si no, solamente hablaba de que ese negro es un descarado. Si le puse una bomba, no sé quién, que si no sé qué, que si lo protege, que si va. No, no, es lo mismo con Sotomayor. A Sotomayor, cuando tuvo el problema con Ana Fidel Esqueros, que ella se quemó, hubo una historia ahí rara, los cubanos los comentaron en la calle, eran nada más, no, es el visco ese, es el visco, es el visco, porque Sotomayor tiene un defecto en la visión. Es el visco, y entonces, nunca ese apoyo, y se nota ahora en el profesional, por Daniel Solís, en el caso de Solís, está obeso, está gordo, pero nadie sabe, caballero, si el problema de él es un problema hormonal. Nadie sabe, nadie sabe. Entonces, ¿por qué vamos a criticar el hombre porque tiene las libras de más, o muchas libras de más? Enseguida los comentarios, no, que la McDonald's, no, que si los cubanos cuando ven McDonald's, no, que si la McDonald's, que si el came to keep fried chicken, claro, un cubano cuando sale de Cuba, en Cuba, no hay, no hay mucho, por ejemplo, carne de res, estas cosas, y claro, cuando tú llegas a un país, tú dices, oye, madre, y tú ves ahí, todo ahí, el batido de mamey, el batido de plátano, yo mismo, que llevo años saliendo de Cuba, entrando, y cuando, oye, cuando a veces llegaba a lugares, decía, oye, batido de mamey, y no estamos en Cuba, porque, porque, pensaba que el mamey solamente era en Cuba, cuando llego a Colombia, hay batido de mamey, y luego llego a Vietnam, a Vietnam, los mamey son más grandes que los mamey cubanos, y los zapotes y todo, el níspero, todo eso en Vietnam, los mangos filipinos, los mangos, manzano, todo, no manzano no, filipino y otros tipos, el manzano en Cuba, entonces, bueno, y claro, uno come, uno, wow, disfruta de, de, también del arte culinaria, de, de la, de la belleza que es, comer, y comer es saludable, ok, la mandona es saludable, o lo otro, lo otro, ya eso es otro tema, estoy hablando de, por Daniel Solís, yo decía que su problema, sea hormonal, entonces, ahora para qué vamos a, mira, a este otro muchacho, eh, ¿cómo se llama este muchacho? eh, que perdió a Ariola, Chris Ariola, Chris Ariola, gold, goldísimo, y nadie, todos los mexicanos, dale, Chris, el guerrero, el guerrero, nunca nadie habló, de que si, Chris, tenía una, dos, tres libras, además, lo dijeron en un momento, ahora, cuando él fue a pelear, contra, ah, Steven, y perdió su pelea, y Chris llegó flaco, a la báscula, y todo, y la gente, mira, Chris bajó de peso, pero mira, perdió la pelea más fácil, porque estaba deshidratado, sino que no tenía la, 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 la corpulencia, la contundencia, son pesos pesados, por Daniel Solís, es un muchacho, de 1,86, una, no es una estatura, muy elevada, para los pesos completos, los pesos completos, son de 1,90, hacia adelante, él mide 1,86, entonces, tiene, para él, pegar fuerte, tiene que tener contundencia, claro, tiene que marcar, más sus músculos, tiene que, pero eso es un trabajo, que no, que es difícil, es difícil, entonces, los comentarios, solamente, no, que si, él es indisciplinado, él no es ningún indisciplinado, él es así, de donde ustedes saben, que es un indisciplinado, no, ustedes, te entrenan con él, ustedes, entonces, siempre caemos, en la crítica, y no la crítica, constructiva, los hermanos, Klitschko, Vladimir y Vitaly, han perdido, por knockout, por knockout, Vitaly, regado por piso, bateando, Vladimir Klitschko, gateando así, Corizander, lo cogió, le dijo, lleva, le metió un lleva, ahí está la pelea, en internet, y Vladimir Klitschko, así, de patica para arriba, y gateando, y los ucranianos, no importa, compadre, párate, aquí nosotros, Ucrania, la fuerza, europea, los ucranianos, hacia adelante, y el tipo, supón, ahora que los ucranianos, tiene que ir a cristal, porque los cubanos, les gusta hablar así, enseguida vengan, a gamboa, que se cayó, y los mismos cubanos, se ven que ir a cristal, que suba la guardia, que suba la guapa, entonces, los ucranianos no, los ucranianos no, ya el perdió, tiene que ir a cristal, ese, no, no, no sirve, mira, mira, no tiene que ir a cristal, lo mismo pasaba, con Félix Saúl, Félix Saúl, en Cuba, cuando lo noqueó, Juan Carlos de Liscauce, toda la nación, contenta, de pie, y los cubanos, ese, el saúl, ese, es hasta, homosexual, mira, y tiene que ir a cristal, y mira como lo tumbaron, que pierda, que pierda, y que pierda, caballero, entonces, por eso, es que los mexicanos, tienen más campeones mundiales, salen, van adelante, los ucranianos, y todo el mundo, porque se unen, se unen, ahora el muchacho, tiene unas libras de más, ya déjenlo así, ya ese es su problema, es lo que tiene que hacer, es ganar, y hasta ahora ha ganado, la pelea con Thompson, fue una pelea bien enredada, yo vi, yo vi casi empate, fue una pelea bien enredada, porque Thompson es súper difícil, puede ser, que a Solís le faltó, un poquito más, lo que es la, no sé si la condición, no la condición, porque él duró todos los asaltos bien, no se veía cansado, sino, la estrategia de golpeo, y, varias cosas ahí le fallaron, la velocidad, un poco Thompson se le enredó, y bueno, pero si la revancha ahora, la revancha puede ser, fructífera, para que Solís le gane a Thompson, más fácil, con amplia decisión, le puede ganar hasta por knockout, pero vamos a darle esa oportunidad, al ser humano, de se desarrolle, al prójimo, Jesucristo dijo, ama a tu prójimo, como a ti mismo, no, al prójimo, no, que no, 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 el prójimo sí, dale la oportunidad al prójimo, ahora puede ser que Solís lea los comentarios, y, como se sentiría él en su casa, sentado así, y la gente, y, y el médico diciéndole, no vas a bajar, no puedes, y él, coño, y puede ser que ya esté haciendo cosas, corriendo el sol, y haciendo dieta, y todo, y el médico le dice, va a ser muy difícil, para que baje, de verdad, tenemos que hacerte una liposucción, o otra cosa, porque el problema tuyo es hormonal, ¿por qué? porque cuando tomas agua, o, una, una química, o no sé, entonces vamos a apoyar a los nuestros, apoyarlo de verdad, de verdad, yendo a las peleas, eh, eh, cuando veamos que un atleta está medio que, eh, y bueno, el de Amboa perdió, no importa, la próxima la gana, ya, Crafford, ahorita pierde, Crafford, ahorita pierde, y ya, más nada, y perdió también, entonces vamos a mirar la parte positiva, la negativa, déjenla ahí, la negativa, para eso tiene su equipo de entrenamiento, su gente, esa gente sabe, entonces nos vamos a ir a la ligera, eh, rápidamente, ya, porque vemos un tipo con, con la barba, y con eso, ah, un terrorista, no vamos a opinar, sin, sin tener base, sin tener, sin tener, ya, porque el tipo tiene una barba así, y la nariz así, y una cosa, no se va, el tumbante ese que se pone, ya va caminando así, tú, y es un terrorista, y al otro, porque tiene los ojos azules, y está parado así, hay un modelo, hay que lindo, se parece a Brad Pitt, y cuando viene el otro, es el delincuente, el que pone la bomba, la puso el otro, con los ojitos azules, con la miradita así, ya, solamente por la cara, por la raza, por el color, no se puede, me, dar opinión, dar opinión, eh, dejen que los atletas, se, 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 como se pudiera, pudiera decir, dejen que los atletas, denle oportunidad, a los atletas, a sus fanáticos, yo soy, fanático, soy analista de boxeo, no soy tan fanático, al boxeo, más bien soy analista, al boxeo, y, pero veo esas cosas, hay que darle oportunidad, oportunidad, balcondeboxeo.com, dejen sus comentarios, y denle ánimo a todos, a Solís, a Gamboa, son 5, 7, 8 boxeadores, que tenemos ahí caballero, no tenemos, oye, Cuba tiene 45 boxeadores, en el profesional, no, son 5, 6, ya, Gamboa, Abril, Lara, mira Gamboa, Abril, Lara, Durticó, Daniel Solís, Rigondeado, Bartelé, los dos Barteles, gol por 8, Zuliman Barrera, por ejemplo, el otro, Mahaso Carras, 10, quien, ah, este que está allá, en Alemania, aquí en Alemania, Joan Pablo Hernández, 11, el otro, Mikey Pérega, 12, ya, no llegan a 20, no llegan a 20, no llegan a 20, 12, conté los mejores, no se me quedó uno afuera, si ahora, a ver, a ver, quién se quedó afuera, quién, ustedes mismos me lo pueden decir, quién se quedó afuera, entonces, vamos a, vamos, si tenemos 12, 15 atletas, de oro, vamos a darle nosotros, el empuje de oro, para que, para que brillen, porque el oro está en la tierra, está en la naturaleza, pero si tú no lo sacas, no le da, no le da, lo que, lo que debe darle, y aliarlo con otros metales, para que sea el oro este, que vemos, eso es lo que hay que hacer, nosotros somos, los fanáticos, son el otro metal, que le hace falta, al atleta, para cuando se, se junten, el oro, salga, y no solamente, oh, río hondiado, río hondiado, siempre está en la covacha, si fue a la covacha, que vaya a la covacha, Floyd Mayweather, también va a la covacha, hay un día, que usted tiene que distraer, esto no es todo el tiempo, tira golpe, tira golpe, que son seres humanos, los más grandes, Roberto Durán, se la pasaba en una, en fiesta, de fiesta en fiesta, es el mismo Chávez, ahora no estoy diciendo, que los bolseadores cubanos, caigan en esa, en la bebida, en los alcoholes, en la droga, no, sino que también, que se entretengan, porque la vida es una sola, y cuando viene gente, pasó la vida, en el bolseo nada más, y no, te montaste, no hiciste otra cosa, entonces, dejen a los muchachos, que se entretengan, todo con medida, pero cada vez, que salgan, en los medios de prensa, vamos a apoyarlo, pero de verdad, de verdad, con corazón, balcón de bolseo.com, una vez más, y ya nos vemos pronto, que pelea hay ahora, a pelea, creo que Durti Cono, es este, quien pelea, en septiembre, no se me olvidó, pelea alguien, en septiembre, ah, pelea Luis Ortiz, me, 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 me faltó mencionarlo, entre los, número 13, Luis Ortiz, peso completo, un poquito, con buen físico, unas libritas de más, pero buen físico, ya, mira, eso es una, eso es una, constructiva, como se dice, una crítica constructiva, yo digo, Luis, bien alto, con buen físico, unas libritas de más, pero con buen físico, entonces, el tipo, cuando ve mi, mi forma de hablar, dice así, y no que yo diga, ay, ahora Luis Ortiz, el gordito ese, es lo que se llama, Luis Ortiz, por eso, que no se que goce, bla, 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 chao, nos vemos pronto, a congurseo.com